7 del segundo tiempo, 0 a 0 el fútbol, pelota quieta para Peñarol, levantará Cepelini Punta izquierda, pierna derecha para Pablito que aguanta la orden del árbitro con brazos en jarra Y otra vez sube Lizalde, sube el Cachila, sube el Vasquito Se mete a buscar el cabezazo, por supuesto Musto y también el canario Álvarez Martínez A ver cómo le sirve el 8, dio la orden de Jera, Pablo y el envío es bueno, 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 está el primero ¡Cachila! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramón! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, el Cachila, Ramón Ginesarias, ganó con su metro 81 El gran centro de Pablo, Cepelini, venenoso al punto caramelo Solamente tuvo que desviarla al 21 para vencer la resistencia de Martín Rodríguez Y al minuto 8 del complemento, Peñarol abre la cuenta en el campus, Ramón Arias dice Con golpe de cabeza, Peñarol 1, Nacional 0 Es lo que tiene la pelota quieta, ¿no? Te puede dar esa fórmula que no habías encontrado prácticamente con pelota en movimiento Buena bocha de Cepelini, no hay ningún tipo de duda, lo pierde todo el mundo Arias Entra con una soledad absoluta, cabecea muy bien porque lo hace de pique al piso Cambiándole mínimamente la trayectoria al balón Lo deja sin reacción a Martín Rodríguez y Peñarol merecidamente con el contexto del partido se pone en ventaja La ejecución de Cepelini fue exquisita, la puso donde quiso El cabezazo de Arias fue notable, la puso contra el palo La marca nacional fue espantosa, Cándido habilitó a todo el mundo Y el que marcaba Arias no se sabe dónde estaba Justificado triunfo de Peñarol 1 a 0 ¡Golazo de Cololo!